Bienvenidos a otro nuevo video vlog. Ya empecé, ya saben, la rutina de mañana. Ir a dejar a los niños, limpiar, recoger aquí un poquito. Y ahorita, de hecho, vamos de salida. Mi esposo me pidió el favor si podía ir al garaje, o sea, al storage, donde él aguarda partes del trabajo. Se le olvidó esa parte y lo ocupa. Así que le voy a hacer ese favor. Vamos a llegar al storage, se lo voy a ir a llevar a donde él esté. Después de ahí, pues voy a aprovechar y llegar a una segunda que está por ahí, que me gusta, pero no voy mucho porque sí está un poco retirada. Voy a poner aquí un código para poder entrar. Vamos a abrir el candado. Cajas, cosas para lo del negocio. Ok. Voy a, está casi en atrás. Las puertas que están paradas y... ¿Más esto? Sí. Ok. Y encontré lo que ocupa mi esposo. Y, pues sí, aquí es donde tenemos todo. Tiene el todo, ¿verdad? Todas sus partes. Años lo agarró porque ya la casa se estaba viendo, parecía ya un storage, pues, de que el negocio que tenemos se requiere comprar muchas partes, tener, ¿verdad? Cosas aquí alcenadas por si las llega a ocupar y todo eso. Y, pues, ya, se ocupaba un lugar. Y, gracias a Dios, ¿verdad? Que, pues, este nomás es un storage, ¿verdad? Un lugar para poder aguardar cosas. Primero, Dios, esperamos y tenemos la fe de que tú lo vamos a tener un local, ¿verdad? Propio para lo que es nomás el negocio. Pero, por ahorita, pues, esto funciona. Estas sí son partes. Lift Masters. Esta, pues, es una herramienta que lo sube hasta arriba, si lo ocupa. Una manguera porque si llega a cortar cemento o algo. Esta es la cortadora de cemento para poder poner el tritador en el piso de las puertas cuando se abren solas, así. Generadores. Y, bueno, aquí tiene poquito de todo. Mientras así grandes. Y un montón de tornillos. Parece que estás en una tienda comprando tornillos, pero, pues, él usa mucho de esto. Otras cadenas que son para las roll-ups. Y a ver si no me regaña porque va a decir, tengo un cochinero y estoy enseñando. Y todo, todas sus cosas, ¿verdad? Y me gusta porque conforme le llegan las partes, las pone, ¿verdad? Conforme los trabajos que tiene que hacer, como este es para Hilton, Plaza Suite, Rayde's, Coronado Church. Las va nombrando para él saber para qué trabajo son. Ya me voy bien campante y el candado aquí. Ok, voy a cerrar aquí para allá ídolos. Ya llevo aquí unas cuantas piezas que no creo que me van a quedar todas. Ahorita se las enseño. Se ven grandes. No creo que me van a quedar, pero como que me gustan y a la vez no. Miren, a mí me gusta buscar mucho ropa así como antigua. Y les voy a enseñar cómo sé yo que son moda antigua. Estas etiquetas son etiquetas de antes. Tú te das cuenta. Como esta está bonita, pero está grande. Es un XL. Miren. Pero es moda antigua, como vintage. Agarré. No sé si me lo voy a llevar todo. Miren esta. Llevo esta, pero no sé si me la voy a llevar. Esta está grande. Pero esta si me la llevo, sería para usar la silla abierta. Abajo, otra blusa. Vestido vintage. Puedes dar cuenta por la etiqueta. Pero es medida 16. Aunque yo sé que en esos tiempos la ropa corría más chica. Y me gusta. Pero sí se ve grande. Imagínense un cinto y unas zapatillas. Y unas zapatillas para la iglesia. Me encantan a mí los rufles estos que tiene aquí abajo. Este es otro que me gustó. Pero, no sé, se ve también bien grande de aquí. y aparte el color. Está como que bien llamativo, pero el estilo está curadilla. Ya salí de la segunda y no terminé comprando nada más que el vestido este que les enseñé. que me gustó, pero no voy a, no sé si me va a quedar. Me salió en $4.95. Voy a medir llegando y pues a ver si me queda, pues obviamente me lo voy a quedar. Le voy a estar quitando estas que son las elbow pads que antes usaban aquí, ¿verdad? Para que se les hiciera el más grande. Yo se las voy a estar quitando. Como que sí me, me, me agradó, me gustó. Y fue lo único que compré. Acá donde estoy está cerca el Better Bus que no hay muchos. Los más cercas que tenemos son como a 20, 25 minutos y son dos. Y por aquí está uno en lo que es Point Loma aquí en San Diego. Así que voy a ir a agarrarme un Better Bus Ice Coffee. Tengo como una hora y media en lo que me tengo que ya esperar a Getzy. Aquí hay un Home Goods y hay un TJ Maxx. Voy a ir primero a Home Goods porque estoy en búsqueda de unas cucharitas para batir como el café y poner azúcar y así, pero de madera. Se me antojaron unas de madera. Voy a ir a ver si hay en Home Goods y si no hay, pues me voy a brincar acá. No hay. Voy a ir a TJ Maxx. Miren, algo así quiero, pero más chiquitas. Estas están bien grandotas. Estoy esperando ya a Getzy aquí afuerita de lo que es su escuela y les voy a enseñar rápidamente. Compré en TJ Maxx. No encontré lo que iba buscando que eran las cucharitas de madera. No las encontré. Fui a Hobby Lobby también hace como dos semanas a buscarlas y tampoco encontré. Entonces, si ustedes saben dónde puedo conseguir unas, déjenme saber. Terminé comprando un platito para Toby. Son de estos platitos que los hacen a ellos como que batallar por su comida y los ayuda a que coman más despacio. Aparte de eso, les estimula su mente y los cansa mientras comen. Entonces, eso es bueno porque es como un tipo de enrichment, un tipo de ejercicio para ellos. Dicen que los ejercicios de enrichment de como tipo enriquecimiento equivale a una hora de sacarlos a caminar. Entonces, está súper bien que agarren su caminada y aparte tengan algo como... Él ya tiene otro tipo de platitos así pero como que ya les sabe ahí el asunto entonces le voy a estar cambiando a como un mes uno, un mes otro, un mes uno, un mes otro y así estarle cambiando. Aquí agarré estas toallitas que son doggy wipes son para limpiar al perrito o sea, limpiarle sus patitas cuando lo sacas a caminar ya ven que a veces se ensucian de lodo o así, es para eso. Ya que está en la línea para apagar, ya ven en hilerita es esas donde a todos nos agarran y ahí tienen cositas de diferentes cosas. Tenían este que es un stain remover que es para quitarle las manchas a la ropa de lavar y es un spray part remover. Este ya lo había visto, dice que le quita la sangre, el aceite, la grasa, pintura, maquillaje, spaghetti sauce, café, o sea, un montón de tipo de manchas. Este me salió en $5.99. Por último, me compré dos vestidos. Estos vestidos son como para el diario uso ya que viene ahora la primavera y no son tanto como el estilo que uso para la iglesia aunque sí se puede usar, ¿verdad? Pero es más como estilo que me gusta a mí usar los sábados o entre semana, ¿verdad? Me llega a las rodillas, tiene aquí unos botoncitos, es un material delgadito y me gusta que tiene pockets, tiene aquí bolsillos. Azulito, este me costó $20 y me agarré este otro que es de bolitas, pocket dots y con estos dos yo sé que me voy a tener que poner un fondo porque así se ve como que se transluce. Es igual a $20 y es el mismo estilo nomás que diferente diseño, es cremita con bolitas cafecitas, igual, ¿verdad? Tiene aquí los botones pero este no tiene bolsillo que me agarré esos dos vestidos y fue lo único que terminé comprando ahorita ahí en la tienda. Como pueden ver estoy empezando mi vlog aquí en el carro, acabo de llegar al centro comercial hoy 14 de marzo, el aniversario de mi esposo y yo de como novios, de estar dating en el 2004, hace 19 años empezamos a andar de novios, él me pidió que fuera su novia hace 19 años, un chorro. Y mañana 15 de marzo cumplimos 14 años de casados, entonces novios por 5 años y después nos casamos, llevamos 19 años de conocernos y de hacer novios y 14 años cumplimos mañana de estar casados. aquí al centro comercial a buscarle un regalo ya tengo en mente lo que le quiero agarrar pero me quise esperar casi al último día porque luego lo tengo que esconder y luego yo soy una de las personas que como que no aguanto tener un regalo ahí escondido y lo doy antes de tiempo así que mejor me espero. nos felicitamos igual el 14 y el 15 por novios y por esposos. Nosotros creemos que en un matrimonio nunca debes de parar de estar en citas con tu esposa o con tu pareja. Es algo que tienes que seguir dating durante todo tu matrimonio. Siga estando ese contacto de uno en uno de compartir tiempo juntos y simplemente recordar esos pequeños momentos bonitos momentos. Miren que bonitos. 5 dólares por el 7.2 5 dólares por uno como para la pasta un montón de cosas que puedes poner aquí. Para ahora lo que es primavera este está bien bonito canastitas para decorar almohaditas de decoración flores miren para hacer un garland para una fiesta súper bonitas para que tus plantitas cuelguen ya terminé mis compras y ahorita ya nomás estoy esperando mi café para esperar a Ketsi a que salga a la escuela y nos vamos a casita. No compré gran cosa en Target body wash unos chocolates para regalarle a Jonathan el día de hoy y estos se los voy a regalar mañana champú para Isaías esta cosita que dice que según le quita lo arrugado la ropa en vez de planchar y una gorrita esta la vi en el pool day spot y es como para cuando esté afuera con mis plantas o cortando el sacate así me pongo esto y ya no me pega tanto el sol aquí conmigo ya la recogimos y voy en camino a otra tienda rapidito a recoger algo ya lo ordené nomás es de curbside pickup ya saben eso de que esperas tu orden de lo que compraste ya estamos en la casa y vamos a rapar las cosas grabar envolver envolver rapar envolverle los regalos a Jonathan le compré dos pares de tenis es bien raro que se compre cosas para él usualmente yo soy la que le está agarrando cosas pero que le salga oh me voy a comprar esto me voy a hacer esto es bien bien raro le voy a regalar unos el día de hoy y unos el día de mañana agarré unos Jordans que son un poquito más como de vestir pero a la vez casuales miren se me hicieron súper bonitos se me hacen bonitos y le vamos a poner una cajita de chocolates Ferrero Rocher ya tiene tiempo él va diciéndome que le tiene ganas a un par de estos pero pues nomás no se los compraba y estos pues son súper clásicos nunca pasan de moda le agarré estos y acá con otro set de chocolatitos y otra tarde estoy en la mera cocinada aquí tengo el puré de papa hecho por acá ya se están guisando los pedacitos de steak vamos a hacer una ensalada con este aderezo de original Caesar salad está bien rico este poner queso parmesano y aquí tengo un poquito de este romero que me sobró ese romero ajo y todo esto es pura butter que se está ahí sazonando los pedacitos de carne y ya limpie la cocina miren limpie la estufa lavé todos los trastes así ya ya acabamos queda la cocina cerrada el focus remuevelo así como bueno aquí estoy grabando mira quiero hacer algo focus no just keep mine estamos en best buy jonathan me iba a regalar una cámara nueva que viene siendo esta sony que estaba estaba a punto de agarrarla pero este no es touch screen la pantalla no no es o sea no no lo puedo yo manejar así tocándolo con mi dedo y esta que tengo ahorita si se puede y la verdad estoy bien acostumbrada a estarle picando aquí a la pantalla que no creo que pudiera con esta muy bonito y todo pero le digo que no que mejor me quedo mejor me quedo con la mía y ya que esta de plano no me de más entonces ya agarro otra vea que sí como que está it's a town hall ¿verdad? a ver ahí traten esta la no la dejo mejor la mía esta canon venimos aquí a agarrar una nieve bueno yo me agarré una agua ¿qué? o quítale a los ojos estamos aquí en la Michoacana agarrando una nieve y una paleta y una agua yo me agarré un agua de limón con nieve estamos ya al 15 de marzo y les voy a como les dije ayer continuar este video vlog hoy sí es nuestro aniversario de ya casados 14 años de casados de mi esposo y yo y la verdad no tenemos nada planeado cayó entre fin de semana el niño tiene su práctica tiene unos partidos en Arizona este fin de semana así que pues tiene que ir a práctica y a ver qué sale durante el día me voy a ir con el flow del día van a ser las 11 de la mañana que sí sale temprano así que ya hice la cena ahorita de hecho me voy a lanzar al centro comercial que me queda un poco más retirado pero es el único lugar donde venden los Nespresso Pots los cafecitos que uso para mi cafetera ya no más me quedan tres y pues sí voy a ir a comprar de una vez aprovechar que ahorita tengo un poquito de tiempo me voy a lanzar y lo más probable es que después de ahí ya me voy a tener que ir a esperar a Getty la lluvia no nos para qué bonitos estos estos también me gustan con todos los zapatos super fancy que están bien caros acá está lo de los cafés ya llevamos aquí los bienes miren entrada y salida a lo que vine porque como les digo sí me quedo un poco retirado este centro comercial y tengo que regresar porque ya llegué aquí a esperar a Getty tengo mi comida y voy a comer ahorita lo que ya sale me agarré también un café es un grilled cheese que viene siendo como pan tostado con queso le derriten queso y me agarré unas papitas aquí está lo que es el sandwich te dan un pickle y el sandwich pues obviamente lo creo que me lo voy a acabar todo tal vez nomás la mitad y el otro se lo doy a Getty está bien crunchy como me gusta no quemado pero crunchy me sacan me casan sí afortunadamente No, 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 no. Gracias. La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluida tu persona. Dios hizo todo para su gloria. Sin la gloria de Dios no habría nada. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Dios, la presencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder y la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios es la expresión de su bondad. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Observa a tu alrededor. Todo lo que Dios creó refleja de una u otra manera su gloria. La vemos en todas partes, de las formas de vida microscópicas más diminutas hasta la extensión de la vía láctea desde los atardeceres y las estrellas hasta las tormentas y las cuatro estaciones. La creación revela la gloria de nuestro Creador. En la naturaleza aprendemos que Dios es poderoso, que disfruta de la variedad, ama la belleza, es organizado, sabio y creativo. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios posee una gloria ingerente porque es Dios. Es así por naturaleza. No podemos agregarle nada a esa gloria. Así como tampoco nos sería posible hacer que el sol brillara con más intensidad. El mandamiento que tenemos es que debemos reconocer su gloria, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria y vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Debemos toda la honra que seamos capaces de darle. Su palabra afirma, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Todo pecado por naturaleza implica fallar en darle gloria a Dios. Pecar es amar cualquier cosa más que a Él. Negarse a darle la gloria a Dios es una rebeldía vanidosa. El pecado que provocó la caída de Satanás y la nuestra también, de distinta manera todos hemos vivido para nuestra propia gloria y no para la gloria de Dios. Su palabra declara que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros le hemos dado a Dios la gloria que merece de parte nuestra. Este es el peor pecado y el error más grave que podemos cometer. Por otro lado, vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar en nuestras vidas. ¿Cómo puedo darle gloria a Dios? Jesús le dijo al Padre, yo te glorificaré en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciere. Jesús honró a Dios cumpliendo su propósito en esta tierra. Nosotros lo honramos del mismo modo. Cuando algo en la creación cumple con su propósito, eso le da la gloria a Dios. Las aves le dan la gloria a Dios cuando vuelan sus nidos y otras actividades propias de las aves según el designo divino. Hasta la humilde hormiguita le da la gloria a Dios cuando cumple el propósito para el que fue creada. Glorificamos a Dios cuando lo honramos. La adoración es nuestra primera responsabilidad. Dios nos invita a disfrutar de Él. Él quiere que nuestra adoración brote del amor, la gratitud y el gozo, no de la obligación. La adoración es más que alabanza, canto y oración a Dios. Es un estilo de vida que implica gozar de Dios, amarlo y entregarle nuestra vida para que la use de acuerdo con sus propósitos. Cuando usamos nuestra vida para la gloria de Dios, todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. Glorificamos a Dios cuando amamos a los demás creyentes. Nuestra segunda gran responsabilidad en esta tierra es aprender a amar como Dios nos ama. Glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Glorificamos a Dios cuando les testificamos a los demás. Dios no quiere que su amor y su propósito sean un secreto. Una vez que conocemos la verdad, espera que la comuniquemos a los demás. ¡Qué gran privilegio! Vivir el resto de tu vida para la gloria de Dios requiere cambios en tus prioridades, tus planes, tus relaciones, en todo. Algunas veces implica elegir el camino difícil en lugar del fácil. ¿Para qué vivirás? ¿Para ti o para Dios? Jesús te dará todo lo que necesitas a fin de vivir para Él. No te preocupes. Dios te proveerá de todo lo necesario si decides vivir para Él. Todo es para Él. Romanos 11.36 Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Dónde puedo estar más consciente de la gloria de Dios en mi diario vivir? En partes de nuestras vidas podemos tal vez parar y reflejar y ver cómo la gloria de Dios se ha manifestado en nosotros. Cómo su mano de poder ha estado cuidándonos, ha estado protegiéndonos. Yo creo que en cada área de nuestra vida podemos ver la gloria de Dios. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, si paramos y vemos, podemos ver la mano y la gloria de Dios. Incluso en esos tiempos difíciles podemos ver cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida. Cómo Dios nos ha librado de enfermedades, de accidentes, cómo Él ha proveído, cómo Él nos ha cuidado, nos ha bendecido. Todo cuenta la gloria de Dios y todo es para Dios y todo le pertenece a Dios. Y me gusta, como dice ahí, que la manera principal en la que nosotros podemos ver la gloria a Dios es a través de nuestro diario vivir. Cómo tú llevas tu vida día a día, tú estás glorificando a Dios. ¿En qué áreas de tu vida tú crees que tú puedes glorificar más a Dios? Hay que ponernos a pensar antes de hacer, decir, cometer algo y pensar. ¿Esto le da la gloria a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? Lo que estoy a punto de hacer, de decir o de cualquier decisión en tu vida es algo que le da la gloria a Dios y llevar nuestra vida con ese pensamiento. Espero esta palabra haya sido de bendición para tu vida y ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse aquí abajo para que este canal Cristo Céntico siga creciendo con la ayuda primeramente del Todopoderoso y de ustedes también. Y pues nos vemos muy pronto en otro nuevo videoblog. No se les olvide que Jesucristo les ama y nosotros también. Bye, bye.